Lente Regional, noticias y opinión. En la provincia de Florencia se realiza un requerimiento por parte de la unidad de la seccional de tránsito y transporte a un ciudadano que venía conduciendo a motocicleta. Al verificar la documentación se percatan de que no posee licencia de conducción y al revisar el vehículo se encuentra que tiene un compartimento tipo caleta donde se logra ubicar la suma de 9.400.000 pesos. Al indagar de donde provenía el dinero y su legalidad, el sujeto procede a ofrecer la mitad de este dinero a los policías para que omitan sus funciones y realizar dicho procedimiento, para lo cual se le leen sus derechos y se le informa que ha sido capturado por el delito de cohecho y es dejado a disposición de la fiscalía. ¿Y cómo logran establecer la caleta con el dinero? ¿Cómo fue el procedimiento? Bueno, ya por pericia de los policiales se logra la ubicación de la caleta, el tema de la legalidad del dinero sí ya queda a disposición de fiscalía para que de acuerdo a la investigación se logre esclarecer o el capturado logre soportar la legalidad del dinero. El procedimiento inicialmente se va a realizar por el tema de la licencia de conducción para lo cual es que el capturado ofrece el dinero para que se omita dicho procedimiento. En este caso una persona que ofrece dinero a un policía, ¿qué tipo de pena puede afrontar? Es procesado por el delito de cohecho que es dar o ofrecer dadivas a los funcionarios públicos para que omitan sus funciones, como le manifesté ya determinará la fiscalía la sanción correspondiente penal para este capturado. Muchas gracias al mayor Andrés Mendoza, comandante de la seccional de tránsito y transporte. El coronel Javier Navarro Ortiz también se refirió a la importancia de este caso en el que los uniformados no aceptaron el ofrecimiento de dinero que esta persona al parecer les hizo en medio del procedimiento. En este procedimiento lo que queremos destacar es la actuación íntegra de nuestros uniformados. De igual forma hacemos un llamado a la comunidad para que se abstengan de hacer este tipo de ofrecimientos toda vez que se pueden ver inmersos en un proceso penal por el delito de cohecho. La persona capturada será presentada ante un juez de control de garantías y será procesada por el delito de cohecho. Con la cámara de Jorge Alejo Viedo, soy Juan Pablo Sánchez informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Producción de eventos Guaro de Oro, en el dos mil diecisiete, estará en las festividades caqueteñas, con tarimas, sonido profesional, de última tecnología, dron, pantalla LED, circuito cerrado de televisión, iluminación y generador eléctrico. Contamos con equipos y una producción de nueva generación. No igualamos, superamos, para ser los mejores del sur del país. Porque invertimos y creemos en nuestra tierra. Guaro de Oro se toman los más importantes eventos del Caquetá. Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia. Contáctenos. 310-259-8147 Producción de eventos Guaro de Oro. Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa. Apoyemos lo nuestro. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.